Hola Por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, tú le has hecho algo a mi mamá, ella me hace siempre signo y me dice muy bajito, dile que no estoy Y dime, tu casa como es, te gusta el colegio, sabes ya leer Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina, mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma a su papá, a mí no Dile, que triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías ante mi mamá, ella nunca me habló de ti Yo voy al teléfono, si ella no está, el grito de mi amor se mueve en el auricular Canto al teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz ¿Y cuánto, verdad, que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé narar ¿Cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Ya estuviste allí? Que sepa mi dolor y que mi vida sois Vosotras dos ¿Yo no quieres? Pero si yo nunca te vi, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Lloras de ver el dolor Si ella no está El grito de mi amor Se mueven De la víjula Llora al teléfono No cuelgues por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Oye, escúchame Llora al teléfono Por última vez Porque mañana yo Me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insistes Ya se fue Si ya se ha ido No importa más Adiós, señor Adiós, nenita Dile que venga No importa más Adiós, nenita Dile que venga Dile que venga Gracias.